Llegamos ya, pasamos la mitad del programa, es re corto, por favor una hora, pedimos al cable que nos agreguen, media horita, puede ser, mi tiburita, media hora más, porque la gente se queda con muchas ganas, porque los fines de semana, yo, sábado y domingo, hay gente que no puede ver sábado, reiteramos los domingos, pero también quiero contarles que los lunes y martes también salimos, yo me enteré, no, por televidente, yo no sabía, pensé que salíamos sábado y domingo, así que agradecidos al cable también por reiterarnos tantas veces, por ahí después salimos hasta el viernes, buenísimo, un saludo para todos. Bueno, hablando de saludos, voy a saludar a algunos seguidores que recuerdo así, que escriben en las redes sociales, a Noelia Trejo de Santiago Capital, seguramente, no recuerdo el barrio, le mando un beso grande a Noelia Trejo y su mamá, que nos miran siempre, a Noemí Herrera, también que nos mira, ella es el ejército argentino, una amiga de años, que esto de las redes sociales hace que nos volvamos a reencontrar, no, es buenísimo. También voy a saludar, porque fue el 29 de agosto que pasó, Día de los Abogados, en Santiago, inmigrables abogados, así que saludo a todos, es un poco ya atrasado, ¿no? Pero saludo a todos por el Día del Abogado, en especial al doctor Cristiano Oliva, nuestro diputado nacional, que también nos mira en nuestro programa seguramente, así que saludamos afectuosamente a él, al doctor Ángel Nicolás, y bueno, a nuestro senador Gerardo Zamora, que bien nos representa a nivel país, y bueno, a toda la doctora Claudia, todos son millones, al doctor Carlos Silva Né, de tan un beso grande, afectuoso, que siempre está aportando a la música también nuestra, y bueno, y toda la gente que hace posible que nosotros los artistas también podamos salir a trabajar, conocer el interior de la provincia, yo siempre destaco eso, de nuestros gobernantes de la provincia, que nos permiten ir a eventos públicos, festivales, aniversarios de pueblos, en donde a nosotros como artistas nos sirve para mostrarnos por ahí gente que no tiene para pagar una entrada, y nos pueden ver en sus tipos de espectáculos, así que un beso grande, cariñoso, al gobierno de nuestra provincia, y bueno, un saludo a todos que nos miran, ¿no? A todo el pueblo santiagueño, bueno, a la gente de la banda, bueno, tanta memoria, creo que el chip no entró más, así que saludos a todos, seguramente de a poco voy a ir mencionando, ¿no? Muchísimas gracias a todos por el cariño. Bueno, vamos a presentar este segmento que ya lo teníamos, igual, el fin de semana pasado estuvimos dando un segmento retro bien cargadito, un popurrí lo decíamos, ahora también vamos a hacer algo igual, pero nos vamos a ir a épocas aquellas que me imagino que será del 70, yo ya tanto no puedo deducir los años, pero creo que es del 70, ellos versionaron en el 2014 todos los temas, me imagino viendo y consultando con la gente que más sabe, como mi papá en este caso, pregunté si era el mismo cantante y me decía que no, no era el mismo, pero seguramente algún integrante que debe estar ahí en ese grupo, ellos se llaman Los Ángeles Negros, aprovecho para saludar también ya que estamos a mi mamá y a mi papá que cumplieron 39 años de casado, de conocerse, perdón, el fin de semana pasado, que los celebramos, así que un beso afectuoso para todos ellos, este video le dedico para ellos, así que Los Ángeles Negros con nuevas versiones, nueva banda, escuchen y disfruten, vamos. ¡Vamos! 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 Como quisiera decirte, ay, como quisiera, algo que llevo aquí adentro, algo que llevo aquí adentro, clavado como una espina, ay, 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 y así va pasando el tiempo, sin alternar a decirte, lo que a diario voy sintiendo, por temor quizás oírte, cosas que oírte no quiero. Como quisiera decirte, ay, como, como quisiera, que cuando contemplo el cielo, cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo, que que te deseo, como me faltan tus besos. Como quisiera decirte, ay, como quisiera decirte, ay, como quisiera decirte, que me escuches un momento, Para quitarme del pecho Eso que me va pidiendo Cómo quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo Cómo me faltan tus besos Cómo quisiera decirte Que eres mi amor, mi lucejo Que de sentirme tan lejos Y a poco no estoy volviendo Que quiero que seas contigo Cómo en un rival me cuento Cómo quisiera decirte Decirte cuánto te quiero Cómo quisiera decirte Decirte cuánto te quiero Que cuando yo cuento Yo te quiero Del maestro Concha y de la Fuente Murió la flor para todos Gracias a Dios Desde hace tiempo espero yo Oír tu voz Sentir tu amor Y ya no sé lo que es reír No sé vivir Si tú no estás Cada rumor que llega a mí Me hace soñar Que estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí Siento tu cuerpo junto a mí Y al despertar Tú ya no estás Murió la flor Y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa infantil Creo escuchar La noche fría No brilla más El sol Desde que tú No estás Llorando estoy ¿Dónde andarás? ¿En qué otros brazos Sus caricias dejarás? Mientras a ti Cada recuerdo Es un martirio para mí Murió la flor Murió la flor Y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa infantil Creo escuchar La noche fría La noche fría El sol No brilla más El sol Desde que tú No estás Llorando estoy La noche fría La noche fría La noche fría La noche fría Siento tu cuerpo